Cielo sobre ruedas Presidenta Visitando municipios En esta ocasión el bello municipio de Viracachá, Boyacá Bueno, esta es la iglesia principal de Viracachá Es una iglesia arquitectónicamente muy bonita En su interior se encuentran diferentes tipos de santos Afortunadamente llegamos un día de Navidad Entonces encontramos decorada la iglesia Bueno, este municipio es muy, muy católico El parque principal, bastantes árboles Y en general el municipio es muy bonito Así que 100% recomendado Recuerden que somos Cielo sobre ruedas Y no olviden suscribirse aquí en su canal Hasta una próxima aventura